¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué es la información que nos están dando? Bueno, primero que nada, la casa que va a estar desarrollando el juego para la antigua generación Van a ser dos casas, Vinox y Mercenary Technology Así como lo habíamos visto que Advanced Warfare pues lo diseñó Sledgehammer Y en este caso para la antigua generación, Raven Software fue el encargado de hacer la antigua generación Pues lo mismo, ya saben aquí Trayers está encargado de la nueva generación Que son Xbox One, PlayStation 4 y bueno, ya entendieron El punto es lo siguiente, que hay algo muy interesante que ellos han comentado Y es lo siguiente, primero que nada van a haber bastantes diferencias No han dicho todas las diferencias puesto que hay mucho temor de que por lo mismo Nadie quiera comprar los juegos de antigua generación Pero la primera diferencia es que nosotros sabemos que en Black Ops 3 La campaña va a poder jugarse hasta de cuatro personas O sea, va a ser una campaña multiplayer Sin embargo, en la versión para la antigua generación El máximo número va a ser dos personas al mismo tiempo jugando la campaña No han dicho cuáles van a ser las otras diferencias que va a tener Sin embargo, podemos hacer algunas deducciones Nosotros vimos que por ejemplo Ground War Ground War no está disponible para la antigua generación Entonces supongo que tampoco Si van a meter este modo de juego donde va a haber 8 contra 8 Pues definitivamente no creo que lo metan en la antigua generación Ya saben, va a ser un cagadero y la pobre consola con trabajo que va a poder correr el juego Y pues esperemos Lo único que pido es que no se metan mucho con la parte de zombies Que sigue siendo de cuatro personas Porque si no, va a ser un mega cagadero Ya saben El punto chavos es que al fin, al fin lo han anunciado Ya está completo Ya sabemos que sí va a salir Ya ustedes ya pueden estar tranquilos Y bueno, espero que les haya gustado este video Que ya estén contentos Ya dejen de especulaciones horribles De verdad, de verdad es horrible ver el Twitter Y ver gente que nada más está pendiente de puros rumores falsos ¿De acuerdo? Así que chavos, mientras tanto yo me despido Suscríbete Hasta luego Bye